Hermanos, esa demanda es que nosotros nos sacrifiquemos, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermano, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Por qué decía, hermanos, él eso? Porque él en todo tiempo, hermanos, amaba al Señor, ¿verdad? En todo tiempo, hermanos, él siempre se deleitaba, hermanos, en los caminos del Señor. Siempre, hermanos, perseveraba, hermanos, siempre escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que nosotros también estamos haciendo así. Estamos leyendo, estamos buscando a Dios, estamos, hermanos, clamando, estamos orando por nuestros familiares, estamos orando por unos con nosotros, ¿verdad? El mensaje en esta hora, día sábado, está en el libro de San Lucas 9, versículo 56. Ahí está puesto el mensaje. Manuel Saúl está predicando en esta hora. Ahí, hermanos, cuando el Señor estaba, hermanos, el mensaje, hermanos, que él se iba, hermanos, a acostarse. Corto video, hermanos, va a ser llevado a YouTube. Y cuando la barca, hermanos, se hundía, ¿verdad? Lo vamos a postear ahí. La barca, hermanos, se hundía. Los apóstoles tuvieron que despertar al Maestro. Pero entonces, hermanos, cuando el Señor se levanta, va y reprende, hermanos, los vientos, reprende el mar, reprende todo, hermanos, ¿verdad? Y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Ese es el Cristo con el que predicamos nosotros. San Lucas, capítulo 9, versículo 56. Ahí está el mensaje de este día, sábado. Es 20, ¿verdad? 20. Estamos seguros de que estamos seguros de que estamos protegidos, ¿verdad? Por las manos del Señor. 20, 21. Porque si morimos, eso es la poco, somos del Señor. Para mí, vivir es Cristo y el morir. Aquí en la ciudad de Fresno, California. Gloria al Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de seguir al Señor Jesucristo. Aleluya. Que vayamos nosotros. Gloria a Dios. Que vayan y que vayan y que den de gracia lo que...